Los ejércitos se preparan para la lucha. Ha llegado la hora. Preparaos para la batalla. ¡Preparaos! ¡Juntos venceremos! ¿Esa es mi yo de otra línea temporal? ¿Pero acaso existo en otra línea temporal? Estoy en dos lugares a la vez. Ni al profeta podría haberlo predicho. Pero existo aquí, pero también allí. Currió su lugar al nexo. ¡Atacan el núcleo del equipo azul! ¡Atacan el núcleo del equipo rojo! ¡Atacan nuestro núcleo! ¡El enemigo está atacando el núcleo! ¡No permitáis que el núcleo caiga! La batalla comienza en... 10 segundos. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Vence el equipo azul! ¡Vence el equipo rojo! ¡Derrota! Pueden destrozar nuestro núcleo, pero no abatirán nuestro ánimo. Aprender de las adversidades nos hará más fuertes. ¡Victoria! ¡La luz prevalece! ¡Juntos hemos vencido! ¡El equipo azul consigue la primera baja! ¡Al equipo rojo consigue la primera baja! ¡Primera baja! ¡Asesinato cuádruple! ¡Que comience la batalla! ¡La luz nos guía! ¡Por Draenor! ¡Héroe desterrado! ¡Enemigo desterrado! ¡Héroe asesinado! ¡Enemigo asesinado! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Sabía que prevalecerías! ¡Tu fuerza nos inspira! ¡Se ha hecho justicia! ¡Te han asesinado! ¡El enemigo te ha superrado! ¡De momento! ¡La oscuridad siempre precede al amanecer! ¡Incluso ahora la luz está contigo! ¡Prevaleceremos juntos! ¡No pierdas la esperanza! ¡Yo creo en ti! ¡El equipo azul ha destruido una fortaleza! ¡El equipo rojo ha destruido una fortaleza! ¡Fortaleza destruida! ¡Increíble! ¡Nuestros enemigos retroceden! ¡Fortaleza perdida! ¡Han destruido nuestra fortaleza! ¡Resistid! ¡Aún podemos ganar! ¡Héroe asesinado! ¡Héroe asesinado! ¡Héroe asesinado! ¡Mega asesinato! ¡El equipo azul ha destruido un fuerte! ¡El equipo rojo ha destruido un fuerte! ¡Fuerte destruido! ¡El fuerte enemigo ha caído! ¡Bien hecho, héroes! ¡Impresionante! ¡Hemos destruido un fuerte enemigo! ¡Fuerte perdido! ¡Hemos perdido un fuerte! ¡No desesperéis! ¡Hay que seguir luchando! ¡La victoria aún puede ser nuestra! ¡Nuestro fuerte ha caído, pero nosotros no! ¡Un héroe ha abandonado el campo de batalla! ¡Un desertor ha abandonado la batalla! ¡Ah! ¡El héroe pródigo regresa! ¡Un héroe ha vuelto al combate! ¡Héroe revivido! ¡Aliado revivido! ¡La racha de asesinatos de tu aliado ha concluido! ¡Tu racha de asesinatos ha concluido! ¡Qué racha de asesinatos tan increíble! ¡Parece que tendrás que comenzar una nueva racha! ¡Caos! ¡Héroe de la tormenta! ¡Masacre! ¡Racha de asesinatos! ¡Intocable! ¡Elige un talento! ¡Elige un talento! ¡Elige un talento! ¡Equipo azul! ¡Eliminado! ¡Equipo rojo! ¡Eliminado! ¡Habéis aniquilado al equipo enemigo! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple!